Es en Plaza del Sol del Parque Vicente Guerrero donde se lleva la exposición y foro de servicios para el adulto mayor promovido por el grupo Adultos en Plenitud, asociación civil en conjunto con el DIF estatal donde se promueven y se exponen manualidades así como obras de arte y servicios para nuestros adultos mayores desde el Parque Vicente Guerrero para lacrónica.com Héctor Banda